Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, mi nombre es Janet y te invito a un nuevo video para este canal. Este día les traigo una galería de hermosos vestidos para esta primavera-verano. Espero te guste y te quedes hasta el final. Esta temporada hay muchos vestidos absolutamente ideales. Este verano luce atractiva con estos vestidos. Ya que son muy ideales para ir a una reunión o ir a cenar con amigas, ya que son prendas muy básicas y muy en tendencia, puedes combinar con accesorios como collar, aretes, pulseras y sin faltar tus tacones preferidos, ya que los tacones aportan elegancia y postura. Muchas de estas prendas las tenemos en nuestro guarda ropa, ya sean vestidos con vuelo o tipo lápiz corte asimétrico, con hombros descubiertos y muy elegantes para darte un toque muy femenino y muy conservador a la vez. Un vestido con flores, ideal para ir de paseo, quedará genial, te verás a la moda y con estilo. Serás toda una diva. Lo importante es que estés cómoda. Estos estilos que te traigo son básicos. Siempre ten en cuenta los colores. Pues aquí te muestro muchos colores y estilos. Espero te gusten y tomes muy en cuenta algunos ofes para este verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!